El 1003. Ok, so este 1003 también se conoce como Uniform Residential Loan Application. Uniform Residential Loan Application es un 1003. Pero el nombre del comprador, si hay dos compradores, los nombres de ambos. Ok, ¿qué tipo de préstamo va a ser? Ok, ya hemos visto que si es un FHA, puede ser, si es militar, puede ser un préstamo de VA, Veterans Administration, o puede ser un FHA. Acuérdense que el FHA asegura 100%, mientras que el VA da una garantía parcial. O puede ser un préstamo convencional, ok, de diferentes bancos privados, que es un préstamo convencional. Aquí le colocamos el nombre del mortgage broker, perdón, el número del mortgage broker que le estamos asignando a este caso, y también el número del banco que le vamos a asignar. El monto que el cliente está pidiendo, de nuevo, si está pidiendo 400 mil, le colocamos ese número aquí. Y luego, la tasa de interés todavía no la sabemos, porque tenemos que entrar esta información a un software que usamos. Ok, el número de meses, si son 30 años, serían 360 meses. Ok, amortización. Ya hemos hablado de esta palabra amortización. La palabra amortización quiere decir matar, tiene la palabra de muerto. Y con cada pago que vamos a hacer, vamos a matar a esa hipoteca. Vamos a eliminar, vamos a extinguir esa deuda. Amortización. Ok, y el pago puede ser ARM. De nuevo, no se olviden que hay muchos préstamos que se hicieron durante los años 2001, 2006, y esos van a tener que reset. Ya hemos hablado de la palabra reset, que se va a aumentar un 20, 30, 50%. Entonces, lo que tú puedes hacer, ¿no? Hablar con estas personas, con estos clientes, y luego tú lo puedes convertir a un programa que es fixed rate. Fixed rate, una tasa nivelada con pago mensual nivelado. Un fixed rate mortgage. Ok. La información de la propiedad la vamos a colocar aquí. El subject property, que es la propiedad que queremos comprar. Se llama el subject property. Aquí colocamos la dirección. Y si es una casa, es una casa. Si es un condominium, es un condominium. Ok. El número de unidades que estamos comprando. El legal description. La descripción legal va a ser el lote y el bloque. Donde está ubicada esta propiedad. El lote y el bloque. La manzana. El cuadro donde está esta propiedad. Year built. El año que se construyó esta propiedad. Year built. Ok. Ahora, por la mayor parte, el propósito de este préstamo va a ser para un purchase o también puede ser para un refinancing. Ok. Ahora mismo es un poquito difícil conseguir préstamos de construcción. Por eso la mayor parte se deben estar concentrando a hacer préstamos de purchase o de refinancing. Ok. Ahora, aquí en este lado dice la propiedad va a ser primary residence, una residencia primaria, secondary residence, una residencia secundaria, or investment o una propiedad de inversión. Ok. Entonces, de nuevo le vamos a colocar aquí cuál va a ser. Obvio, si es una propiedad de inversión, la tasa de interés va a ser más alto. Y ahora mismo los inversionistas van a tener que colocar una cuota inicial de un promedio de 20% a 30%. Ok. Por otro lado, ellos tienen la oportunidad también. Inversionistas que vienen de otros países pueden también comprar aquí en los Estados Unidos. Y de nuevo tenemos préstamos también para esos inversionistas. Ok. Esta parte de aquí lo vamos a dejar solo. No lo vamos a marcar porque esto se trata de construction. Y por ahora no vamos a estar haciendo construction. Ok. Ok. Vamos a brincar más abajo. Y vamos a ahora mirar esta sección que habla del título. Ok. Entonces dice, el título va a estar en nombre de quién. Ok. Primero para hacer un pequeño repaso, ¿qué es título? Ok. Ya hemos hablado de título. Todos los contratos que vamos a estar mirando se tratan de título. Entonces cuando tú tienes un listing contract, el vendedor va a vender el título de propiedad. Cuando es un contrato de compra y venta, el comprador va a comprar título de propiedad. Y cuando es un préstamo hipotecario, el propósito para el préstamo es para comprar título. Ok. Entonces el título de nuevo es el conjunto de derechos, lo que se llama el bundle of rights. El bundle of rights. Que es el derecho de disposición, de uso, de posición y de exclusión. Ok. Entonces ya hemos visto el, cuando hablamos de título, de title. Ok. No quiero que se vayan a olvidar porque va a ser importante entender eso. Entonces el title es el bundle of rights. Ok. So el título es el conjunto de derechos, de nuevo, y se va a transferir a través de la escritura. La escritura es el instrument of conveyance, el documento que transfiere de parte del grantor, del vendedor, al comprador, el grantee. Ok. A través de la escritura, el documento, transfiere este conjunto de derechos, del bundle of rights, que no podemos ver. Eso es algo intangible. Ok. Que es el dos derechos de disposición, de uso, de posición y de exclusión. So eso se llama title. Ok. So todos los documentos que vamos a estar mirando, se van a referir a título. Ok. So title. Entonces aquí vamos a colocar el nombre de quien va a estar el título. Puede estar de, de rey y norma. Ok. Y luego la manera en cual el título se va a tener. So aquí habla del manner in which title is going to be held. Ok. So ya hemos hablado del título también, la manera en que se va a tener. Lo podemos tener solo una persona o lo podemos tener en conjunto con otra persona también. Ok. So el título lo podemos tener one person o lo podemos tener con varias personas también, en conjunto con otras personas. Ok. So en severalty quiere decir que tú lo vas a tener solo una persona. O la número dos lo puedes tener tenancy in common, que es una tendencia común, una copropiedad. Y tiene los derechos de los herederos, los herederos. Entonces, este, pueden ser dos, dos hermanos y sus esposas. Si uno, un hermano muere, la esposa del difunto va a recibir una porción y luego el sobreviviente va a recibir la, el que el otro hermano va a quedar con su porción. Ok. So se llama tenancy in common. Tenancy in common. El derecho de los herederos. En la tercera tenemos un jointed state. También se conoce como joint tenancy. Un jointed state o joint tenancy. Es una tenencia mancomunada. Tenemos una tenencia conjunto de dos o más personas. Y esta tiene el derecho del sobreviviente. De nuevo, si son dos personas, ok. Una de las personas muere, el sobreviviente va a recibir todo en fee simple. En fee simple. De nuevo, fee simple quiere decir la dupe, el derecho de disposición, de uso, de posición y exclusión. Que va a recibir todo el conjunto de derechos. Y en la número cuatro tenemos lo que se conoce tenancy by the entireties. Una tenencia mancomunada entre esposos. Tenancy by the entireties es de los esposos. Y esta también tiene el derecho del sobreviviente. Lo que se conoce como el right of survivorship. Que si uno de los dos esposos muere, el sobreviviente va a recibir toda la porción en fee simple. En fee simple. Ok. So va a recibir el derecho de disposición, de uso, de posición y de exclusión. En fee simple. Ok. So eso es lo que estamos mirando aquí. La manera en cual el título va a tener. Lo puedes tener solo o lo puedes tener en conjunto con otras personas. Ok. So luego, cuando la procesadora está procesando este documento, está procesando el 1003, ella tiene un software o él tiene un software que están usando para entrar toda esta información. Entonces, como agente, tú le, el loan officer o mortgage broker, tú solo entregas esto a la procesadora y luego ahí es, en el programa, ellos se encargan de hacer toda esta información. Ok. De nuevo, también nosotros tenemos otro curso de procesar, de cómo tú puedes trabajar también como una procesadora y de nuevo ganar dinero procesando todos estos documentos. Pero de nuevo, si tienes el conocimiento de las palabras, título, en cuál va a ser la manera que va a tener el título, no vas a tener ningún problema llenando este documento. Ok. El state es el patrimonio. De nuevo, cómo vas a, el cliente, cómo va, es que va a tener este patrimonio el cliente y luego lo va a tener como fee simple. Fee simple. Ya hemos visto que cuando tienes fee simple, tienes todo el bundle of rights, todo el conjunto de derechos. Tienes el derecho de disposición, de uso, de posición y de exclusión. Y cuando tienes un leasehold, ok, solo tienes la UP, solo tienes derecho de uso, posición y exclusión, pero no dispones de la propiedad. Ok. Por eso, cuando llenamos este documento, siempre lo vamos a estar llenando de fee simple, con todo el conjunto de derechos. Ok. Y aquí, el source of down payment, cuánto va a ser la cuota inicial que va a colocar. Ok. Y luego el borrower information, la información del cliente. Si hay dos personas que van a estar en el pagaré, que van a hacer el préstamo, entonces incluimos la información de los dos, el nombre, social security, ok, toda la información personal de ellos. También la información de empleo, vamos a colocar esa información de los dos, si están haciendo la aplicación en conjunto para el préstamo. Ok. Esto es toda la información de empleo. El income, cuánto ganan mensualmente, de nuevo de los dos. Cuánto están pagando ahora mismo de sus gastos de vivienda, vamos a colocar esa información. Ok. Assets and liabilities. Ok. Aquí también vamos a incluir assets, los activos y los pasivos. Ok. Cuánto tienen, cuánto van a colocar de depósito, cuánto tienen en la cuenta bancaria. And savings accounts. Ok. So toda la información la vamos a colocar aquí. De nuevo, el propósito de mirar esa información de los activos y pasivos es determinar el net worth. Entonces, la diferencia entre los activos y los pasivos es lo que se conoce como el net worth, el patrimonio neto.